¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Bueno, bienvenidos al episodio 3 de la serie Life in Hell Como ya sabéis, lo estamos jugando con un mod llamado Life in Hell, valga la redundancia El cual complica muchísimo el juego, es decir, es súper pero que súper difícil De hecho, avanzamos un poquito, sí que es verdad que avanzamos en este episodio Pero muy, muy poco, vais a ver a lo largo del capítulo lo sumamente complicado que se hace el ir avanzando Aunque finalmente llegamos al cementerio, como ya sabéis, a las puertas de la iglesia en la que tienen retenida a Ashley Es muy difícil, se avanza muy despacito gente, es por ello que os intentaré traer capítulos más largos en el futuro Para ir dejando os capítulos en los que avance un poco más y no veáis prácticamente lo mismo Ya digo que sí que es verdad que avanzamos en este episodio, pero no excesivamente Porque salimos de la casa de Víctor Esméndez y llegamos al cementerio Es decir, apenas hay cuatro transiciones entre una zona y otra Es increíble lo complicado que es y lo vais a poder ver también en este episodio Y si no habéis visto los anteriores, os lo tenéis por el canal y además os crearé una lista de reproducción Donde voy a ir subiendo todos los capítulos para que los tengáis nice Y así podéis ver la serie más seguida Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más, episodio 3 de Resident Evil 4 Mod Life in Hell Espero que os guste Vale, nos quedamos aquí en la caseta después de ver a Víctor Esméndez Y tal, y vamos a proseguir, a ver A ver, aquí que tenemos, para empezar una granada de mierda ¡Buah! Sí, pues... Se va a quedar ahí, de momento, a ver Ah, es verdad que aquí salía el vídeo de... El vídeo en el que nos ataca este señor ¿Puedo volver? A ver, si puedo volver Me dejé allí abajo muchas cosas, la verdad Vamos a... vamos a hacer un intento Vamos a hacer un intento Miedo me dan las consecuencias, gente ¡Hostia! Venga, empezamos bien Y acabamos de entrar, eh Empezamos bien y acabamos de entrar A ver Vale, esquívalo Cuidado con estos Son unos flipados de la vida Vale, nos ponemos por aquí y hacemos... ¡Au! Cuidado que viene este señor, eh ¿Vienen por detrás? No, de momento parece que no Cuidado con la mierda esta De la armadura Es una toca pelotas Pero de huevos, eh Corre, corre Ponte para Calión ¡Recarga! ¡No! ¡Mierda! ¡Me mató! ¡Me mató! Bueno Pues nada Me ha pillado en bragas Me ha pillado sin recargar En fin ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder, tío! ¿En serio? Lo que me pusea es la armadura Esta que hay aquí en todo el medio, tío Si no estuviera aquí esta armadura Podríamos hacer algo más Pero No es una toca huevos A ver ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! Me van a matar otra vez Puedo saltar Recargamos Así Damos la vuelta y volvemos a subir ¡Hombre! Cuidado, cuidado Hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente ¡Guau! Tío, eso no me lo esperaba ¡Qué troleros que sois, mancho! ¡Pipa! A ver Vale Bien Vale Recarga Espérate Píllate esta Cuidado Recargada otra vez Estoy concentrado Concentradísimo, diría yo Recarga esto Cuidado A ver si con un casual Suelta el bicho ¡Oh! ¡Hostia! He tirado al motosierra Lo he tirado para abajo Vale A ver si nos podemos cargar a la armadura, tío Estaría muy bien Para quitarnos la de en medio Más que nada Joder Es que es dura, tío Es muy dura Es increíblemente dura ¡Oh, oh, 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 oh! Cuidado Vale Cuidado con este señor Vamos a dar así un tirico Vale Cuidado Vale, vale Que viene, que viene este Espérate, espérate Vale Nos quitamos a uno de en medio Vamos para acá otra vez No se rompe, tío No se quiere romper ¡Ay, lo he matado! Bien Una cosa menos Ahora, cuidado Está aquí la armadura en todo el medio Y no me gustaría Y no me gustaría que me diese un topo ¿No te rompes todavía? Joder, tío A ver Oh, fuck Vale Bueno, mientras la esquivemos así no iremos mal Espérate Vamos a darle otro tirito ¿Se abre? Sí, se abre Bien A ver Vale, una cosa menos Vale Me voy a llevar la escopeta porque si no... Flipas Muy bien, Leon Vamos a ver Mucho cuidado, eh Vale, aquí hay un señor Espérate Joder, ayer lo maté de un tiro, macho De un tiro lo maté ayer ¡Muere! Vale Recarga ¿Me dejas algo, señor? ¡Oh! ¡Oh! A ver si me dejan una roja, tío Me vendría... Me vendría de lujo, macho Vamos a ver Abre Que te dé un tirito en la frente Vale Vale Venga, venga, venid Vale Por detrás no me van a atacar Así que aquí con datos Con la calma y con la tranquilidad Sin prisa Vale, mirad al suelo todos No viene un motosierra Mira dónde hay una ¡Qué coño! Está inquieta, no hace nada WTF Al puto límite, tío Al puto límite Venga ¡Ay, sus muertos! Que no hace nada aquí Que no hace nada Que no afecta esa granada aquí Con el agüita Con la pequeña capa de agüita que hay No hace nada aquí No hace nada aquí Cuidado Vale Vale Bien, bien Vamos a dejar este que se acerque un poco Recarga, corre ¿Está muerta? No, no está muerta, no No, no está muerta No, no está muerta No, no está muerta Oh, 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 oh Vale, bien Vamos a darle un poco a la detalladora Oh, 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 oh Cuidado A ver Si me dejáis coger esto Pues estaría bien también Ahí, muy bien Tiene otro tío por ahí, eh Cuidado A ver Son duros, macho Es que son muy duros Vale, la tía está muerta ¿Qué me ha dado? Una espinera Bueno No es lo que más ilusión me hace Pero... No sé Viene bien también Vamos a recargar esto Corriendo Ahí Ahí está loco ¡Ay, no! Ese no ¿Cuá? Vale Cuidado, cuidado Que viene, que viene Tranquilidad No nos pongamos nerviosos Vale Vale, damos unos cuantos tajos más Cuidado con este Bien Muerto Podrías haber dado una planta Hubiese estado bien Pero bueno No pasa nada Vamos bien Vamos bien Hay que despejar esta zona Que si no No me quedo a gusto Vamos a recargar esto Muy bien Y seguimos A ver Cuidado Por aquí creo que había cosas Bueno, aquí había la máscara Pero no va a estar Va a estar Que es Un pezcado Pues úsalo Sí, 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 sí Sí, lo usaremos Por lo menos me curo A ver ¿Quién hay aquí? Hola Señores Señoras Aquí detrás hay una señora ¿Puede ser? ¿Me suena a mí? Ah, no ¿Viene alguien? ¿No viene nadie? No viene nadie Pillo esto, eh Oh, qué bien Qué bien Sí, señor Ahora esto Ah, no Verde no La quería roja Perdón Perdóname 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 Miren Quien es el de la pistola Oh Mmm Vale, pues déjala de momento Y luego si acaso la pillamos Hay alguien por aquí Que yo pueda verle la carita Señores A ver No, no parece que haya nadie más Aquí hay un señor Cuidado ¿Alguno con motosierra? Yo creo que no, ¿verdad? Vale Aquí, señor Le hago así Y así Cuidado que viene una señora Mucho cuidado Vale, vale Cuidadín, cuidadín Cuidadín Ahí vienen los dos, tuyito What the fuck Y esta porque ha saltado ¿Qué se pasa? Que se siente especial Lo hago Vale, vale Tacheteos a la señora Cuidado Me coge Casi Vale, bien Bueno, mientras salgáis vosotros Yo creo que la cosa irá bien Eso espero, por lo menos Tacheteale, tacheteale Vale, uno menos Ay, que hija de puta Patada, patada ahí Muy bien ¿Dónde vas tú? Flipado Vale Tachetea, tachetea Muerte Casi, casi me engancha Vale, otro menos Falta la señora Lo vamos a matar ahora mismo Mira Placa, placa, placa Ala, se acabó Muy bien Bien, bien, bien Vale, se ha quitado la música No sé si quedará aquí un motosierra o no No lo sé, la verdad Vamos a hacer la prueba ¿Hola? Bueno, motosierra no Pero mira quién está ahí Oh, 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 oh Uf Vale Si vienes por aquí Y vos me vienes ¿Sabes? Vale No gastemos más TMP de momento Que luego igual para el gigante Nos va a venir bastante bien La verdad Espérate Bueno, el gigante O lo que coño salga Porque no sé si va a salir Vale Vete para este lado Con cuidado, Leon Por favor Recarga esto Bastante bien Oh Hola, qué hostia Me ha dado, chaval Espérate, espérate 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 Vamos a ver Podrías abrir el casco O la armadura De los cojones Tía No me jodas A ver ¿Dónde va? A buguearse O mejor para mí Así gasto una poca de pistola Bueno, cuando quieras Te abres Tranquila Sin prisa Y sin presiones ¿Te puedes abrir? Por favor Estaría bien Oh Aleluya Vale, tengo una Nada más Así que Aprovechala Bien ¿Qué más has dejado? Bueno Me la devuelve No es lo que buscaba Pero yo que sé Hemos gastado muchas balas Ahí, la verdad Aunque Eso es lo que me dio En la otra vez Me dio una granada Cegadora Y aquí están los bichitos ¿No? Oh Mierda Me va a pillar Toma No va a pillar a nadie Corriendo Corriendo Uf Vale Deja los que vengan para acá Vale Vamos a gastar un poco de TMP Aunque he dicho antes que no Pero ahora me contradigo a mí mismo ¿Entráis o no entráis? Corre No Mierda No me mates Por tu puta madre No se te ocurra Matarme ahora A ver Ponte de pie Vale Y recarga Corre Bien Espera 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 Que no me fío de eso Va Tío Corre Recarga Acércate un poquito Me ha pillado Me ha pillado con el arma vacía No Corre 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 Leon Corre Corre Vente para acá Recarga Espérate 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 esto Vente al final del pasillo Oh Que viene Que viene Vale Patada en la cara Muy bien Corre 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 A ver Vale Vamos a darles unos cuantos de pistola Si le he dado a la X Tío Que me estás contando En fin Que susto me ha dado No sé si usar esto Es que lo suyo sería con una planta Corre 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 Salta por aquí Recarga No sé si entrarán por las ventanas Estas No entran Están por aquí Mírale Está ahí Pero no sabe entrar Es tontito el chaval Lo que no sé Cómo coño le doy Buah Es chungo darle desde aquí Con paciencia Con paciencia y saliva Que hizo el elefante Pues eso Vale Bueno Pues si os quedáis ahí Pues oye Ya moriréis Lo que pasa que eso Que voy a gastar aquí Una de balas Que flipas ¿Se ha muerto? No, no se ha muerto No Quieto ¿Dónde vas? Que flipao No le veo Cuidao, cuidado ¿Qué coño? Se ha subido a la ventana What the fuck A ver No le veo, eh Tío ¿Cómo me la ha liado? Pero si no ha podido entrar Ninguna de las veces Voy a hacer una cosa Qué mal Patal Voy a cargarme Al primer motosierra Que te da la máscara Y ya está No me voy a cargar a nadie más Igual Algún bicho de estos Te da algún Ojo Para la Alguna joya Para la máscara Pero de ellos voy a pasar Voy a cargar a los que hay Aquí en esta primera zona Y ya está Y vamos a coserle un poco Vale, muerto Bien Dame Dame la máscara Anda ¿Y este que hay aquí abajo Que tendrá? Esa es otra pregunta Del millón Oh Cuidado que viene Vale Si le remato Este es que no sé Lo que tendrá Aquí Recarga Corre ¿Vienes? Que bien Voy a tirotearle a muerte Hasta que lo mate A ver qué me da Igual no me da nada Que también puede ser Vale Que viene más gente ¿Dónde está el bicho? No le veo ¿Qué cojones, tío? No me aparece sin avisar el cabrón ¿Ah? Matada en la boca Bueno Espérate Espérate Bueno, está aquí la armadura Cuidado, ¿eh? Sí, cuidado Que viene Que viene a atacar Me gustaría cargarme al bicho Que hay allá abajo Señora armadura Me gustaría bien, ¿eh? Te tiras el rollo Y tal Por lo menos cargarme a este bicho Ese tiene que estar muerto Creo Si, no sé que lo está Sí Cuidado con el bicho ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tío! Va a ser chungo de cargarse a la este, ¿eh? Carga ¡Oh! ¡Que viene! Cargala Me gustaría ver lo que me das Pesado Solamente quiero matarte una vez No necesito matarte más Carga, corre Ah, la ha muerto A ver, ¿qué me das? No merecía la pena cargárselos No merecía la pena cargárselos Es que hay muchos que no merecen ni la pena cargárselos Tío ¿Habrá algo por aquí colgando o alguna historia? Yo creo que no Venga, vámonos Nos vamos Nos vamos Paso, paso Paso total Que te den Venga, vámonos 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 Recarga esto No vaya a ser No vaya a ser Joder tío, como me ha troleado el bicho Mira que los tenía casi todos muertos ya Digo, vámonos No pasa por aquí Con la calma Tranquilidad No sé qué Sí, tranquilidad Los cojones Tranquilidad Tranquilidad por los huevos Pero bueno Vamos a pillar Ah, desapareció la granada Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cuidado que estoy yendo muy rápido Mucho cuidado A ver aquí en el baño si hay alguien Y tenemos a... Nadie Mejor Comprobar Supongo que al fin y al cabo son personas civilizadas ¿Ha dicho? Joder Pues menos mal Si llegan a ser incivilizados Flipar Hola Oh, qué descanso tío No hay nadie Van a estar todos fuera esperando Ay, un huevo ¿Qué coño? Dámelo Yo que sé Ya que está ahí ¡Hombre! Señora, ¿qué tal? Tiene mucha gente, eh Yo aviso A ver, ¿cómo hacemos esto? No lo puedo usar Y no me cabe tampoco Pues lo descartemos Vámonos, vámonos Que creo que viene todo Dios Creo que viene todo Dios Voy a poner aquí En la parte alta Y que vayan viniendo Aquí los espero Mira, mira, mira De momento vienen dos De momento Luego ya veremos Comer plomo Cuidado No te fríes No te fríes No te fríes Vale, espérate Recarga esto Y al descomer otro poquito de plomo Vale Cuidado que viene Vale Ahí, recarga esto otra vez A ver Joder Qué duros son, macho Es que si le unen Los duros que son Recarga Vale, una muerta Nos falta este señor Espérate Vale Justo la patada de la muerte le he dado Espérate Vamos a recargar esto Y pillamos estas balas Que pueden venirnos Vamos De perlas Vamos a usarlo un rato Cuidado a ver quién hay por aquí Espero que nadie Hola ¿Alguien por ahí? Espérate, espérate Asómate aquí al pasillo Mira Uno Y una señora Espérate Que le voy a dar un tirito a la señora Ah Mi puntería magistral Bueno, no ha sido mi puntería Ha sido el árbol Que estaba en medio Vale Señora número uno Vamos Vamos a darle un tirito a este Una señora por ahí Otro señor Mucha gente, eh Mucha gente viene, tío Bueno, bueno, bueno Vamos gastando poquito a poco Venga Vale Le he dado a la señora también Así que ni tan mal Le he dado al de atrás Recarga Que vienen Que vienen Que vienen Cuidado Eso les ha picado Vale Joder la señora esta, tío Que dura es Que pesad Muérete Espera, que viene un señor por detrás Creo Ah, no Recarga Es de sufrir esto, eh Se trata de sufrir No se debería llamar así Se trata de sufrir la cosa Vale Venga Venid Poneos en fila Vale Señora muerta Y sigue ¿Están muertos? Ah, no Estos están vivos A ver Poneos en fila Vale Otro muerto Y ahora Cuidado Corre Te carga What? Mr. Caterpie Está hosteando mi stream Con un viewer De lujo Mr. Caterpie Muchas, muchas gracias Teo Muchísimas gracias De verdad, eh 2,23 o algo así Cuidado 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 Que se viene otra ray Y Lao Chan Está hosteando mi stream Con un viewer Muchísimas gracias Y Lao Chan Cuidado Cuidado Que viene Vale, ya no viene Ahí se queda A ver Tenemos nido Hombre El nidito De amor Bueno Me da un puto huevo A ver Tiene sentido La verdad Si lo piensas Tiene sentido Que te dé un huevo Huevaso Joder Joder Tío Es que no puedo Coger nada Es que voy a tope De todo No me jodas ¿Hay alguien más Por allí? Pues seguro Lo más seguro Dinero Sí Esto sí me viene bien Eh Me ha parecido Que ponía algo más No Qué cilipollas Ya Ya es que no sé Lo que es real Y lo que no A ver ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pon esto aquí Que me está dando Un poco de toque La verdad Y esto ahí Bueno Si tengo balas repartidas Por todas partes Esa granada Esta granada Es que me vendría muy bien De hecho Espérate La voy a cambiar Las cegadoras Son muy útiles También Pero Claro Hostia Mira un Dayot ¿Pero un motosierra normal? No La verdad Es que no What the fuck No Por favor Esto sí que no Esto sí que no No Corre más que yo Yo creo Corre más que yo Que viene What No Qué puta mierda Qué puta mierda Se cae al suelo Sí ¿Dónde está? Qué duro es este Tío Adiós 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 Me cago en su puta Madre Qué cojones Tío Que han puesto Motosierra doble Están bien ¿Seguirá viniendo? Yo creo que sí Hostia Es que se sigue viniendo A ver si le pillo La cabecita Se va a pillar El a mí La muerte Oh No 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 Espérate Espérate No sabe lo que hacer ¿Qué hace? Venga Hasta luego Me imaginaba de todo Vamos a pegar unos cartuchos Vamos a pegar unos cartuchos al lado Pero por qué coño se tira pedos Tiene gases el cabrón Forastero Dice Hijo de puta Encima me dice hijo de puta La mía A ver Si tú no me intentaras cortar el cuello Con una motosierra Pues yo no tendría que estar disparándote ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Oh no! Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una granada explosiva Ah no Es un puto huevo de mierda Se está tirando pedos Yo no sé por qué coño se tira pedos Este señor No sabía que le iba a mover Si no No le disparo Hasta que no estuviera en el suelo ¿Qué dice? No sé lo que coño dice La verdad No lo sé No ¿Qué haces? Estoy muy nervioso ¿Eh? ¿Quieres un fosquito? ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! Voy a dispararle así un poquito ¡Ay! ¡Que me coge! ¡Que me coge! Cuidado, cuidado Venga, 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 venga A ver si me lo puedo cargar Con un poco de suerte Me gustaría matarlo Este seguro que tiene que dar algo bueno Seguro Eso te ha picao, ¿eh? ¿Cerdaco? Eso te ha picao ¿A que sí? Tú lo sabes Lo sabes que te ha picao eso Cuidado, ¿eh? ¡Que viene! ¡Que me la quiere liar! ¡No! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Joder! ¿Pero por qué coño se tira a pedos? Ahora lo leo, gente Ahora lo leo No puedo, no puedo Imposible, imposible por todas partes Madre mía Es que se le oye Que flipas, tío Flipate esto Vámonos al final de aquí Hasta que venga Y le demos un tirico Por favor Será muy duro Este tío Igual es que no puedo Cargármelo ahora, ¿eh? Vale, por lo menos Se ha caído al suelo Espérate Muerto ¡Sí, señor! ¿Qué me das? A ver Había que matarlo Por cojones, tío Menos mal Que lo he matado Había que matarlo Por huevos, tío ¡Qué fuerte! Los pedos No sé por qué se tira a pedos La verdad es que no lo sé ¿Qué? Pues mira Sí que había que matarlo Sí, macho Te da la puta llave ¡Hostia! Su puta abuela, tío A ver Vámonos, vámonos, Leon Que ya está bien Ya estamos sufriendo bastante Bueno Qué gracioso que soy Me parece a mí Que soy muy gracioso Sí, sí Hemos sufrido bastante Y lo que nos queda ¡Ojo! Que no hemos salido ni del pueblo todavía Que seguimos aquí dando vueltas Pero bueno Se ha ido bien Se ha ido bien Mucha munición gastada Vale Veo gente con motosierras A ver Si veo a alguien más por aquí Así un poquillo No A ver Voy a darme una vuelta por el pueblo Para atraer a todos los posibles Así les pego cartuchazos a todos Porque este está en el mismo sitio ¿Qué cojones, tío? ¿Vuelven a estar los mismos? ¿O cómo va la vaina? ¿Qué? ¿Tres personas nada más aquí? ¿What? No Ya escucho más motosierras ¡Ay! Casi, casi, casi Casi ¡Oh! Oh, uno menos Oh, oh, oh Cuidado, cuidado Vale Viene alguien por ahí con motosierras No sé de dónde Pero viene alguien por ahí con motosierras Buah Oh, Dios mío Increíble, macho Increíble Mira a esa señora ¡No! Bájate, coño Únete a la fiesta Estoy escuchando muchas motosierras Muchas A ver Mira, viene otro por ahí con motosierras ¿Qué queréis rodearme? ¿Qué creéis? ¿Que no os veo? ¿Qué? Es que de verdad Tienen unas cosas Voy a darme un recorrido por aquí A ver si viese algo Y ahora nos tenemos que meter a la iglesia Muy, muy gracioso es el tema ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Chao! Recarga Por si acaso Mira, vienen dos nada más Pues espérate Vale Falta este señor No me dejan nada ¡Qué buitre! Yo que los mato por si me dan algo, tío Oh, Dios ¿Cómo coño he hecho eso? Pues no lo sé, la verdad Estada en la boca Bien Cuidado Que viene el moto El moto, moto Que viene el sacamoto A ver Vale, bien Recarga A ver Este señor Bueno, viene una señora también Vale, muerto No me dan nada, tío ¡Qué buitres! ¡Qué putos buitres! Bueno Vamos a ver Espérate esto y recárgala Que no me fío aquí Vamos No me fío nada Los normales aguantan más que ese Que el grande Sí, sí Es que me ha resultado extraño Aunque ha sido duro, eh Hostia Le da unos cuantos tiros de rifle La verdad Eh, ha durado A ver ¿Va a haber alguien aquí o no? ¿Algún objeto o algo Para mí? ¿Para mi body? ¿Está aquí el armadura? No Ah, mira Ah Vale, ¿eh? ¿Cuántas cosas, coño? Está lleno de cosas Está petado Eh, mira dónde hay un señor Mírale Qué feliz Tira pa'l suelo Hombre Únete tú también a la fiesta Coño ¡Muere! Vale, muerto ¿Me das algo? Oh Me ha dado una hierba Bien De hecho, mira Eh, escopeta voy jodido, eh Cuidado Muchísimo cuidado Voy muy jodido de escopeta No hay nada por aquí, tío En serio Aquí tienen la foto del Sadler Pero no No se tira ni nada Esto Yo creo que no va a haber nada, eh No sé por qué me da que Los he cargado pa' na' La verdad No hay nada más, tío No, no, no No hay nada más Pues nada Nos vamos ahí Estoy por subir a la torre ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué cojones! ¿Dónde está? ¿Viene o no viene? Ahí viene, ahí viene Venga, hasta luego Me la voy a cargar por si da algo Yo creo que va a dar una puta mierda Pero me la voy a cargar Venga, adiós Hasta luego Maja ¡Qué armadura más maja, eh! ¿Os habéis dado cuenta de qué armadura más maja? Vale Relajémonos Relajemos las tetas ¡Aaah! ¡Hala! ¡Qué tajo me ha dado! ¡Qué desgracia, tío! Esto... ¿Qué hago? ¿Le pego un poco con esta? Es que me estoy quedando A ver cómo voy de munición en general Espérate Un tirito de esta Venga, adiós Vamos a darle unos tiros con este ¿Qué hace Pupa? ¿Te abres o no te abres? No, no quiere No quiere Se me da la gana, la verdad ¡Oh! Se abrió Milagro Espérate Que te voy a dar unos sekios Mira Toma Lo estoy guardando para ti con cariño ¡Oh! ¡10.000 de pasta! ¡Sí, señor! Menos mal que me la he cargado Eso sí está bien Eso sí me mola No cuando te dan una granada O algo así Que... ¿Habrá alguna aquí arriba? A ver Un segundo Igual hay aquí, eh Me parece que sí No sé por qué Date la vuelta corriendo Por si acaso ¡Ay! Menos mal Y no la veo desde aquí abajo Es que si no la veo desde aquí abajo No me la puedo cargar A ver si la veo desde aquí ¡Ah! Sí que la veo ¡Ah! Hostia, la puntería, tío Lo que pasa es que me va a hacer gastar un poco La verdad Pero bueno A ver qué tal se da Me la quiero cargar Por si acaso me da otro rubí Es que la otra me ha dado un rubí Tío Eso hay que venderlo, eh Eso hay que venderlo Así que Tengo dos O sea que son 15.000 de pasta Ni tan mal Bueno ¿Puedes? ¿Puedes? ¿O no puedes? Yo creo que no puede, eh Ya, ya se ha abierto, creo A ver Le voy a dar un tiro con esto A ver qué tan dura es Es que no quiero gastar Todas las granadas de luz No me van a hacer mucha falta Medo a mí Y entonces sí que lo vamos a lamentar ¿Cuántas balas de rifle tengo? Espérate ¡Uf! ¡Uf! Hostia, muérete No, no quiere No quiere morirse ¡Se niega! ¡Se niega a morir! Llegaré A ver Con la pistola desde aquí, tío Con la pistola desde aquí Menudo sufrimiento Es que me gustaría Ya que está así Me gustaría matarla, ¿sabes? Tío Es que donde sale la armadura Es que tócate los huevos, tío ¡Madre mía! Venga, vamos a darle Uno más Nah ¿Por qué sigo teniendo esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué dura es, tío Qué dura es Es impresionante Es que no muere, tío ¡Mira la munición que me está dejando! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Venga, muérete! Te gasto esta bala No te gasto más Igual me mata, ¿eh? Pero si me mata Habrá que hacerlo otra vez ¡Qué remedio! ¡Otro rubí! ¡Otro 10.000! Bueno Eso merece la pena Cuando lo que le tiras Es una granada Pero Pero no pasa nada Yo creo que no va a haber Nadie más por aquí, ¿verdad? Y si vuelvo al principio ¿Volvemos, gente? ¿Qué decís? Lo que digáis Vamos a echar un vistazo aquí Venga Simplemente por mirar Si es asomarse Sí, dale tranqui Voy, voy Voy a asomarme aquí A ver qué tenemos Por curiosidad Más que nada Si veo que hay gente normal Paso Me vuelvo ¡Oh! O no hay nadie No hay nadie ¡Qué raro! ¡Qué raro! Una zona calmada Nada, pues Me voy a dar la vuelta entonces Porque total No hay nada aquí A ver A ver En esta zona Que es un poquito más grande No, no hay nadie, tío Nadie de nadie Pues nada Vámonos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía Que mal voy de balas, tío ¡Brrr! Fatal, fatal Muy fatal, sí Y ahora vamos al cementerio Que me da a mí Que va a estar Plagado de gente Me da a mí, ¿eh? ¡Qué putadón, tío! ¡Qué putadón! Es que no veas Cómo chupan balas Las armaduras Estas, ¿eh? Acabamos de aprender Una lección Y es Cuando una armadura Le quite el casco Tirar granada cegadora Esa es la lección Que sacamos hoy ¿Y por aquí? A ver Un segundo No avanzo, ¿eh? No avanzo Perdón No, tranquilidad Ahora avanzamos ¡Hola! Nadie Aquí no hay nadie Tampoco A ver Que me asome esta zona Y me voy Prometido, ¿eh? Que me piro ¡Hola! No, no hay nadie Hay un welcome aquí A ver Vamos a hacerle una visita Debería estar aquí ¡Hola! Bienvenido A Civic Star No sé qué dice Qué pesado Con los medallones, tío ¿Qué compro esto? ¿Es eso? Vamos a comprarlo Yo, yo me entiendo Espérate Te voy a vender cosas Te voy a vender Mira Tengo dos espinelas Para ti Tres rubis Para ti Un reloj de bolsillo Y de momento ya Y trucar Vamos a trucar el rifle La capacidad Para que me lo recargue La escopeta la tengo recargada A ver Sí No, pues me voy a ir así, ¿eh? Porque tampoco te creas Que me ofrece muchas cosas Ahora en la iglesia Vemos otro Y he comprado el mapa Lo he comprado Porque mira ¿Ves? Te marca los objetos Que vas cogiendo Y tal Y si te dejas alguno Pues tan fácil Como echarle un vistazo Por aquí Mira Ahí me he dejado algo ¿Qué es eso? ¿Qué zona es esa, tío? A ver Estoy ahí Vamos por ahí Esto sería Donde me cargué Al de la motosierra Ahí me dejo un tesoro Y lo quiero coger Así que ahora voy a ir para allá Por ahí no me dejo nada ¿Qué? ¿He escuchado? Me ha parecido escuchar Detrás de Timber Sí Yo es que ya Creo que ya estoy delirando, tío Mira Ahí hay otro objeto Pero eso es otra zona Vale Pues Voy a volver A por lo que sea Esto A ver Esto es Esto es la zona De ¿Qué zona es esa? Esto es la zona Del subterráneo O sea ¿Qué? ¿Qué cojones? Te siguieron Era del follow Eso fue lo que escuchaste ¡Ha escuchado un impressive! ¿Qué coño? Espérate Que no he visto quién ha sido Un segundo Mineto 5883323 Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Mineto Y bienvenido Sí señor Pues no sé qué zona Es esa La verdad Eso es Vas por ahí Vas por ahí Vas por ahí Te metes por aquí ¡Ah! Ya sé qué zona es Creo que eso es el pescado El pescado que estaba En lugar de la máscara Pues a por el pescado No vuelvo ¡Vamos! Paso total ¡Hombre! No voy a volver A por el pescado ¡Vamos! No jodas No vuelvo hasta allí Me voy para la iglesia Ya de una puta vez ¡Qué asco tío! ¡Qué asco! Estoy lleno de mala gente Por todas partes Me cago en la puta Es increíble tío ¿Y aquí qué me va a salir? Que sí Que ya sé Que está cerrada Usa esto Que para eso Me he cargado Al bicho grande Hola Hombre Está mi colega aquí Dime balas Que voy ¡Uf! Fatal, ¿eh? Voy fatal de balas, tío Espérate Hola, señor ¡Vuelco! ¡No sé lo que coño dice ahí! ¡He pesado con los medallones! No me venden nada más Que la culata ¿Qué estás buscando? Ah, y ahora me truca La DMP ¿Es todo es un perro? Jejeje ¡Gracias! ¿Qué estás vendiendo aquí? Vuelvo a cualquier momento. Ah, interesante. ¡No! Pues casi, ¿eh? Casi. ¡Hala! ¡No! 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 Es que no me deja darle tajo, porque cuando me quiere acercar se ha levantado este. ¡Corre! ¡Una muerta! ¡Una muerta! ¡Otro! Falta uno, ¡corre! ¡Mátalo! ¡Muerto! Y mira, la espinela original sigue estando aquí De puta madre Sufrimiento, eh A ver, esto con esto Vale, bueno, algo más de balas sí que tengo Lo que estoy deseando, pillar otra escopeta mejor, tío Hola Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Ah, mira, si está aquí, coño, que no le veía Toma picadillo Picadillo de cabeza le he hecho Vale, vale, darme balas, que si no Si no lo voy a pasar, pero como lojete, macho Toma A ver, cuidado Está en la boca ¿Me dejo alguna caja por aquí? Dime que no ¡Pata! Cuidado, cuidado Vale No, bichos no, tío ¡Bichos no! ¡Bichos no! ¡Bichitos de estos no, por favor! Venga, levántate ¡Flipao! Es un flipao de la vida ¡Ven! ¡Ven, ven! Recarga Recarga Corre A este lo mato yo ¡Hombre, que si lo mato! No le quedo a gusto Si no lo mato Espérate Vamos a darle unos tiros Eh, te ha picado eso Me lo vas a negar Te ha picado Tú lo sabes Qué duro es Es que es muy duro, tío Recarga No tenía que haberla recargado A ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué viene, qué viene! ¡No mueres! ¡No quieres morir! ¡Joder! Se niega, eh ¡Fuck! Espérate Bueno, si subo aquí Cambio de zona o no Ya no me do Ya no lo sé Ya no me he dado cuenta, la verdad Cuidado que viene, eh Creo que viene Debería venir ¿No viene? Espérate ¿No viene aquí? Es tontito El chaval ¿Dónde está? Es muy duro, tío Es que es muy duro ¡Bam! 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 Increíble, eh Increíble Corre, corre Vente para acá Que parece ser que para acá No sabe venir Ahora viene Por dejarme mal No viene Le escucho andar Pero no... ¡Qué duro! ¡Qué duro! Es el bicho ¿Dónde está? Tío Es que no me jodas, tronco Pero ¿cuántas balas lleva absorbidas en su cuerpo? Son absorbidores de balas Natos, además A ver ¿Dónde estás? No le veo ¿Muerto? Milagro Bueno, y topa 10 balas Y es que veis Hay veces que no merece la pena matarlo A ver Señor ¡Hola! Trúcame esta Y trúcame la capacidad Y así me regalas unas balas Y trúcame la escopeta También la capacidad Y me regalas otras cuantas balas Muy bien ¡Hala, me voy! Gente, os voy a preguntar una cosa Antes de llegar ¿Preferís que lleve esta pistola O la que me va a regalar cuando haga lo de los medallones? Lo dejo a vuestra elección Lo que prefiráis vosotros Me he dejado caja Me he dejado cajita ¿No? No No me he dejado cajita ¿Hola? ¿Viene? ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡No me jodáis! ¡No me jodáis! ¡Por favor! ¡Guau! Rodeadísimo Rodeadísimo Everywhere ¿Dale un tiro a esto? ¡Fuck! ¡No me mates! ¡No seas tan cerdo! Venga, un poquito más de salud Cuidado, cuidado Me gustaría coger Todas las joyitas Que hay por aquí Lo cual Veo chungo y complicado Pero no lo veo imposible Vale, esa caja no tenía nada Esto ahí el tonto ¿Me queda alguna joyita? Sí Me van a matar ¡Aaah! La castigadora tenía Menos daño al principio Pero terminaba siendo mejor Que la inicial, ¿verdad? Creo que sí Aparte tiene lo bueno Que atraviesa Atraviesa hasta dos O sea Puedes darle al que hay detrás Y eso es lo bueno que tiene Pues la castigadora Hasta que consigas la red Vale Pues llevaremos la castigadora Entonces Sí señor Mira Mira, mira Por observar donde no tengo que observar Voy a pasar de todos Menos de estos que salen por aquí normales ¿Dónde están? Ah, que vienen por ahí He corrido mucho Corre Corre No me deja pasar Es así de cerdito No sé cómo lo estoy haciendo Cuidado Recarga Leon Por favor No me deja salir Buah No me deja salir Tío Es que no me deja ¡Aaah! Ole, ole Su puta madre Vamos a hacer una cosa Cogemos espinelas Y me tiro No puedo pirarme No me dejan No me dejan pirarme Buah, tío Buah Dejadme pirarme Por favor Oh, mierda ¿A dónde vas? ¿Qué coño? Va a haber que matarlos, gente Mira quién hay ahí Un señor garrador Cuidado Se va a escupir El mierda Ala, uno menos Uno menos Espérate Se carga Mira esto Qué tontos Pero por qué se quedan ahí Vamos a darle un poquito De munición de esta Hay aquí el que Se queda ahí, tío What the fuck Espérate Por si acaso Por si acaso Hay que salir huyendo Mira, hay aquí otro Espérate Qué cojones, tío ¿Le he dado a los dos? No Ay, qué hijo de puta Me ha esquivado Pero yo no sé cómo La verdad Toma, para que no esquives tanto Está muerto Vale Dame estas balas Antes de que sea demasiado tarde Ups Que venía el cabrón ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas? Dale tajos a este Muerte 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 ¡Ah! Recarga ¡Corre! ¡Oh! Dios Espérate Vamos a trucar esto Joder, tío Es que es increíble, ¿eh? ¿Se habéis dado cuenta de eso? Todo lo que sale Lo duros que son ¡Guau! ¿Qué es tu avión? ¿Qué es tu avión? ¿Es eso? Gracias ¡Avoros Sin el tema de... Sin el tema de... Con la pistola Debería haber hecho lo mismo Aunque dentro de no la vamos a cambiar Así que... ¿Qué estás haciendo Algo para venderte? Creo que no Bueno, una espinela Esa pendeja Vale Vamos a pegar unos tiros de pistola ¿Cuántas balas? ¡Uf! ¡Uf! Es que voy mal de munición de casi todo Debería gastar rifle, de hecho Voy mal de munición de casi todo, tío Voy muy justo, ¿eh? Pero mucho A ver Vale, otro muerto Voy a coger estas cosas antes de que desaparezcan ¡Ay! Coño, me pillas por la retirada Será desgraciado, tío Será desgraciado ¡Faac! No Vale, muerto Creo que hay uno aquí, en el agua, ¿no? ¿O qué es eso? ¿O no? Igual no, ¿eh? No queda nadie más Dime que no, por favor Dime que no Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Queda otro aquí Joder, tío Eso está dolido Eso está dolido Eso está dolido Eso está picao Eso está picao Eso Lo tengo que picar A ver si me cargo a este Y un leo Vale, muerto ¡Aaah! Me ha dejado municiones Y cosas Muy bien Esto hemos dicho que no tenía nada Ah, mira Munición Pues ni tan mal Píllate la pistolita, león Vámonos pa'lante Que cuidado aquí Que va a salir un señor Ah, que queda uno Un forastero Bueno, uno Uno detrás de otro A ver ¿La gente de aquí viene o no viene? Oh, 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 oh No, la he liado La he liado ¡No, tío, no! Eso sí que no me lo esperaba Que vengan todos Impressive A ver David VD6 Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias, David Y bienvenido Quemaos un poquito Vale Voy a gastar esta granada Lo siento Es necesario Tío Es impresionante Es impresionante Lo duros que son Y ya no duros Es que salen muchos Hola Venís Creo que viene el garrador Si viene el garrador Igual le podemos engañar ¿Eh? Le estoy escuchando Le estoy escuchando Mucho cuidado Mucho cuidado Con paciencia y saliva Ya sabemos lo que hizo el elefante ¿Puede pasar? No puede pasar Bueno Al punto bueno Tenía que tener el asunto Vale Parece que se han bugueado Un poquito O yo que sé Vale No sé No sé lo que estoy haciendo Pero yo sigo disparando A muerte Recarga Por si acaso ¿Vienen? No vienen El garrador Yo creo que los tiene Ahí medio pillados O algo ¿Quién me iba a decir Que el garrador Me iba a ayudar a mí? ¿Quién me lo iba a decir? Vale Uno muerto A ver ¿Alguien más? Mírale Mírale Como chilla Creo que he matado A otro Creo ¿Eh? Si He matado A otro Vale ¿Qué le pasa A ese Que se va tropezando? Ala Ahora sí que viene El garrador Cuidado Eso te ha dolido ¿Eh? Cuidado Cuidado Está enfadado Está enfadado Vale Vámonos a la otra zona Que yo creo Que lo tendremos mejor Espérate Espérate Estoy concentradísimo Lo sé Soy testigo de ello Doy fe Ay Con unos tajos Cuidado Se ha clavado Espérate 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 Que duro Que duro es También No se queda corto El señor Ay Sin recargar Tío Que putada Cuidado Que viene Para acá Vale A ver Corre Vamos a darle Un riflazo Se lo ha ganado Espérate Vale Tengo bastantes balas De pistola Con lo cual Debería intentar Rastar un poquito De pistola A ver Mira para allá Mira para allá Para allá Para allá Si me mata Ahora Es que me da Me da algo Si me mata Ahora Ala Se acabó Oh Dios mío Anda Un tocado Esto no sé cuánto te daba Así diez mil O algo así Creo Tío Chaval ¿Habrá alguien más aquí? Es que no lo sé Por favor Que no haya nadie más Que ya está bien Quiero salir de aquí Oh Salimos Buah Tío ¿Qué coño dices? Anda Sus dos cojones Como dos melones Me dejáis pasar Muy bien Muy bien No sé cómo ha hecho eso Os lo aseguro Bueno 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 Voy muy mal De todo Es que voy muy mal De todo Tío Buah Nada Nada Espérate Está tirando explosivos Aquel Corre No No quería hacer eso Pero bueno Bueno Se queda aquí Creo Menos mal Lo que pasa Es que esta señora Tiene que estar aquí ¿O qué? Si no No es feliz A ver Cuidado 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 Que viene mucha gente Voy a hacerme un recorrido Por aquí Para que me siga Todo Dios Bueno Hay un garrador ahí No me toquen los cojones Tío Hay un puto garrador ahí A ver Veníos Veníos El garrador si se queda ahí Pues estaría de lujo Un forastero Un forastero No sé qué A ver Cuidado que viene una señora Vamos para acá Yo no quiero saber nada de nadie Cogelo Cogelo Oh oh Hay otro garrador aquí Me descojono Me descojono Corre 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 No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo Vale Ese que tire minas Que tire dinamita De esa Que me viene muy bien Si señor Si señor Cuidado Cuidado Que siga habiendo mucha gente Detrás de ti imbécil No sé qué Venga que sí Detrás de ti imbécil Que pesas Son muy pesas Tío Muchísimo Me van a poner aquí Me doy la vuelta Recargamos Viene una señora Espérate Que le voy a dar un premio Que le voy a tarjetear Venga Venga Podías morirte señora Sería todo un detalle Vale Vale Viene más gente Déjalos que vengan Déjalos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh! Uf Tienen mucha gente Pero mucha, ¿eh? Muchísima ¿Vale? Se siguen acercando No tengo nada de granadas Ni nada, ¿no? Venga Recarga Corre Los garradores Cuidado, ¿eh? Muérete ya ¡Hostia! Muérete ya Vale La liamos ¿Vale? ¿No me dejáis munición? Sí No es la que quería Pero bueno Ya no tengo cartuchos Ya no tengo cartuchos Vale, ahora sí tengo De todas formas Ya no hay motosierras De momento parece que no Patada Unos tajos A ver Lo que esto Vale, bien Uf Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando Vale, otro menos No me dejan nada Pero qué buitres que son, tío Vale, patada Vale Y las tarjeteamos Vale Muertas Bueno, muerta una Otra no Dale, dale Vale Aquí tenemos otra señora Dame esta hierba Muere Bueno, que viene este Pat He fallado Hola Le he pateado No sabía que se podía hacer eso Mientras no venga el otro No iremos mal ¿Qué peligro, tío? Es que es increíble, macho Es que de verdad Cuidado Buah, la munición, tío Que se me va Viene el otro No, 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 no No se te ocurra matarme Porque me he curado Si no, si no, si no me hubiese matado Espérate, espérate Sale aquí a terreno abierto Que es que yo también Me voy a meter en un pasillo Con estos tíos Cuidado Cuidado con este Dale No se como me he librado de eso También debo decir Que no se como coño Me he librado de eso Es que hay dos, tío Pasa de uno Y paras a uno Y te escucha al otro Cuidado Vale Métete pa'ca mismo A ver si me los quito a todos de encima, tío Qué difícil es esto Mucho, eh Es que no me veo No me veo en el momento De llegar a ¿Cómo se llama? A donde los monjes Al castillo, coño No veo la hora Es que no la veo Sinceramente A ver Uy, se ha acabado la música Menos mal Por lo menos Esto relaja un poco Vale No hay que perderlos de vista, eh Cuidado Espérate Si alguno se diese la vuelta Así también le pego unos tiros de rifle Es que si no Voy a flipar Oh, oh Mierda Mierda, mierda Cuidado Mal Fatal Diría yo Creo que está todo el mundo ya Que están muertos Allá va Allá va Vale ¿Dónde está el otro? Por ahí, por ahí Oh Dios mío Qué sufrimiento Dios con los garradores Joder, macho Estoy sufriendo Muchísimo Cuidado Te ponen uno Y dices Bueno Pero te ponen dos Y flipas Cuidado Cuidado con este Hay que estar así Con la pistolita Por lo menos Poco a poco Cuidado, cuidado Es que disparas a uno Y viene el otro Casi, 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 casi A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes atacar o algo? Vale, vale Vente pa'cá Vente pa'cá Leon Por favor Increíble, chaval ¿Dónde está el otro? No le debería de perder de vista Vale, están ahí los dos A ver Cuidado Estoy con la pistolita aquí Poquito a poco, eh Sin prisa Joder, tío Es que no veas Si son duros Además, eh Ah, me dio No No me matéis Por favor Me podéis dar un toque Pero no me matéis Ser buena onda Espérate Voy a meterme a la cabaña Lo que no sé si A ver Si les tiro esta granada Bueno A ver si me dejan meterme aquí Por lo menos Y coger esto No jodas, tío Seguidme todos No tengáis miedo de hacerlo Eh, ¿dónde vas? ¿Qué coño? No me acordaba de eso Guau, guau Mira, mira, mira Todo lo que viene Mira, mira, mira Eh, qué idea Más buena idea Yo te disparo atrás Oh, oh Ya Más que idea No, tío ¿Qué cojones? ¿A qué se los puedo tirar? O sea que no está mal A ver Es una pena Porque no No pillo objetos Pero yo que sé, tío Mira, aquí hay más gente Guau Mucha gente Diría yo ¿Qué vamos a matar? Su puta madre, tío Su puta madre Si se mueve el cabronazo Anda, coño Vete a la mierda, tío Usa la técnica del puente Sí, sí Se ha dado bien Pero Luego se ha dado mal Es muy difícil, tío Es muy difícil ¿Se ha muerto? No Me he escuchado Oh Dios mío Diez balas del rifle Bien Por lo menos Bueno, queda alguno todavía Pero yo que sé Mejor Por lo menos hemos despejado ya uno Uno menos Vale Vamos a ir disparando medallones de estos Ahora mismo Leo, gente No os preocupéis A ver, Leon La puntería Coño Creo que me he dejado un nido Por aquí, ¿no? Por el principio no había un nido Sí Mira, hay otro Uno no, dos Así que eso está bien Y me da una granada Bien Bien, bien Sí, señor Espera, un descanso Respiremos ¿Qué uso yo? No, aquí va el rifle Un rato Recárgalo, anda Leon, por favores Estoy deseando guardar Tengo unas ganas inmensas De guardar la partida No le pienso dar un tiro a la campana Ni de coña Aunque igual vendría bien Porque a lo mejor Los que vienen no son tan duros Y ahorramos munición Y esas cosas, ¿sabes? No sé No lo sé A ver Por favor Vale Recarga esto A ver quién hay aquí detrás Si ha quedado alguien Que no lo sé Creo que aquí hay un garrador Despacito Despacito Leon Vale, sí Hay un garrador Cuidado ¡Hijo de puta! ¿Qué ha sido eso Que ha hecho ahí tan random? Voy a ir a guardar Porque cuando me empiezo a cabrear Y tal Ya no juego igual O sea Mejor será Que lo deje aparcado un rato Porque es que si no Si no lo vamos a llevar Muy mal La verdad Vale Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya os he avisado al principio Ha sido poquito el avance Pero Es que es increíble Es decir Incluso al entrar en la propia iglesia Donde nos hemos encontrado Al primer buhonero Bueno, al primero entre comillas Ya habíamos visto Otros dos Ya habéis visto que detrás de la puerta Había tres tíos con motosierras Y luego bichos Es decir Y como no son duros Que yo es que no sé Porque les han puesto Semejante dureza Con lo difícil que ya de por sí Encontrarte tanto enemigo Tan variado En diferentes zonas Es decir Había bichos Había enemigos normales Y encima un garrador Y en el cementerio Bueno En el cementerio ha sido ya La fiesta total Y nada gente La verdad que me frustré un poquito Estaba muy cabreado Después de intentarlo Un montón de veces Como habéis visto Todas las veces que he muerto Y decidí por el momento Dejarlo aquí Para seguir en un próximo episodio Y no cabrearme Básicamente Porque llega un punto Que por muy paciente que seas Te cabreas Y antes de cabrearme Y cogerle manía O cualquier historia Preferí dejarlo aparcado por aquí Y seguir en breve Así que nada gente Por lo menos Estamos en la zona del cementerio En el próximo Pues tocará limpiar esta zona Y llegar hasta donde Del lago Creo que antes del gigante Nos sale el bicho del lago Que no sé si va a salir No sé si meterán algo diferente Me extraña Porque estas cosas Suelen estar Pre-renderizadas Pero Es que con este modo Nunca se sabe No se sabe Lo que veremos Pero eso lo veremos Como ya digo En futuros episodios Poco más gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Chabaletes Cuguitas Chabaletes